Muchas gracias señor coordinador, compañeras de la mesa, un saludo muy cordial a todos y cada uno de ustedes, gracias por su presencia, estoy muy contento de estar acá y contarles que la presentación inicial que tenía la he variado en razón de la dinámica y la riqueza de exposiciones e intercambios que hemos tenido en esta oportunidad. Si podemos comenzar, la actividad del día de hoy tendrá tres partes, la primera indicaremos a qué nos hemos dedicado y por qué razón estamos comprometidos cada vez más con el tema de la paz, luego algunas propuestas, esbozar unas dos o tres propuestas y finalmente quiero compartir cuando falten unos cinco minutos un video donde se ve no sólo educación integral sino integradora, pero más allá de los muros de la universidad, con los propios campesinos y con la sociedad en general. Todos estamos de acuerdo que hay que trabajar por la paz, pero lamentablemente en América Latina, a pesar que ya concluyeron las dictaduras, aún hay un tipo de paz en algunas personas que hay que cambiar el concepto. No queremos la paz, no queremos la paz de los cementerios a costa de la vida de las personas, sus bienes y de la madre tierra. Queremos una paz que sea integral y una paz que supere lo que el poeta Alfonso Orantes decía de Guatemala, que quienes abogan por la paz, la justicia y los derechos humanos le quedan tres vías, encierro, destierro o entierro. Hay muchas personas que continúan y los que defienden y defendemos la madre tierra son víctimas de criminalización, son víctimas de acosos constantemente, por gente que quiere los monocultivos, quiere cambiar las tradiciones y quiere, digamos, desviar ríos y de hecho pues son atentados que hay que cambiar. Así que ese tipo de paz no queremos, queremos una paz integral. Yo quisiera contarles que un servidor de ustedes, en Guatemala, en 1947, sólo había dos extensiones de la Universidad, Guatemala y Quetzaltenango, más adelante, en el año 69 comenzó un programa del cual yo soy parte y van a ver ustedes por qué es que me entusiasma tanto este tema, porque en la Facultad de Odontología, que es la que más excusas pudo haber tenido para ir al área rural a servir a las poblaciones, fue la primera que salió y en la actualidad de 12 estudiantes que comenzamos de una carrera, ahora hay más de 2.500 estudiantes al año de 25 carreras diferentes. Yo fui objeto de esa formación y donde trabajo ahora, el SUCA, primer organismo de integración en América Latina, decidió en el año 1962 que se hicieran estudios generales de integración. Los dos primeros años comunes en todas las universidades, porque eso le permitía a un estudiante que eso se los convalidaran en cada una de las universidades y países miembros de la asociación. Pero en odontología comenzamos a partir del tercer año con una práctica que creo que es integradora, se llama la creación del ejercicio profesional supervisado. Actualmente le llaman coaching, es acompañar a las personas mientras están aprendiendo, demostrando las destrezas y competencias que han adquirido. Pues nosotros desde el tercer año nos llevaban parte práctica y teórica, lo poco que sabíamos hacer, enseñar a lavarse los dientes, la importancia del cuidado de la boca, pero desde el primer año íbamos acompañados a nuestros profesores a áreas rurales cercanas. Conforme pasaba el tiempo, incrementaba la práctica, ya sabíamos hacer más cosas y por más larga duración, pero el último año, ejercicio profesional supervisado, un año completo en el área rural. No les extraña entonces que cuando tuve la oportunidad de servir en el cargo de decano, llegamos a tener más clínicas en el área rural que el Ministerio de Salud Pública y el Seguro Social juntos, es decir, clínicas de alta calidad, clínicas donde el estudiante pudiera poner en práctica sus conocimientos. Entonces, el primer tema que quisiera tratar es que para hacer una formación integral hay que salir de las monodisciplinas, hay que trabajar en enfoques multidisciplinarios. Es en la aplicación de las diferentes disciplinas donde se demuestra si se tiene la competencia o no. Ya lo decía Letamendi, el médico que sólo de medicina sabe, ni medicina sabe. La medicina es para aplicársela a las personas, personas que están enfermas, que tienen sus problemas, etcétera, etcétera. Y entonces, esto es parte de nuestra actividad. El lugar donde hoy trabajo, el Consejo Superior Universitario tiene siete sistemas y tiene siete programas. El primer programa que tiene y sistema reúne a los 23 vicerrectores de docencia, se reúnen por lo menos dos veces en el año. Luego, hay un sistema de investigación y estudios de posgrado, donde los 23 vicerrectores también se reúnen por lo menos dos veces al año. Igualmente, los de vida estudiantil, extensión universitaria. Y ahí hay siete sistemas que están descritos en un documento, por eso no voy a escribirlo. Pero, ahí comienza la integración. Usualmente, la docencia no tiene nada que ver con la extensión ni con la investigación. Y la investigación y la extensión han sido, en muchos casos, tareas ornamentales para aparecer en revistas indexadas, pero nada que ver con devolver eso a la población. Y eso hay que corregirlo. Pero, en este caso, ¿cuál es el primer mensaje? A los activistas por la paz que quieran hacer algún planteamiento, ustedes pueden encontrar y reunirse en un solo lugar con los 23 vicerrectores del área respectiva para presentar una iniciativa y trabajar en conjunto. A mí me encantó el tema de la música, pues hay un, en el sistema de vida estudiantil, hay cada dos años un festival de arte y cultura, donde participan 2.500 estudiantes, cada uno con sus expresiones artísticas y culturales. Bien, entonces, esto lo vamos a dejar por ahí. Pero también tenemos siete programas, un programa de políticas, gestión y transformación universitaria. Hemos pasado a hacer innovaciones, pero innovaciones diferentes, ya no basadas en los contenidos y los objetivos, sino que basados en las competencias, en lo que el estudiante sabe hacer y debe saber resolver. Entonces, eso lo estamos trabajando de una manera muy intensa, tenemos un plan bastante amplio, el enlace y el documento completo, que es de 70 páginas, lo tienen ustedes disponible para que lo puedan consultar. También las funciones sustantivas de la universidad deben tener, ser revaloradas. No se justifica hacer extensión por extensión de una manera caritativa y solo voluntariado, tiene que ser un compromiso mucho más serio y una aplicación integral. La investigación es la base para planificar la docencia y también es la base para evaluar qué tanto vamos avanzando en enseñanza-aprendizaje y en extensión universitaria. Ahí tienen ustedes un enlace donde, con la presentación, pueden acceder a esos documentos. No voy a insistir en ello. Aquí tienen otros documentos que pueden tener. Aquí les va a interesar por lo que manifestaba la compañera Florinda el primer día. Hay un manual de plantas medicinales hecho en la Universidad de San Carlos y ahora estamos trabajando en uno centroamericano con más de 120 plantas que los pueblos originarios usan y que se demostró farmacológicamente. Su valor está publicado y ahora está regresándose a las comunidades para que se promuevan la creación de huertos escolares con plantas medicinales y plantas nutritivas, porque eso es tradición oral y se está perdiendo lamentablemente. Les voy a hablar en un video de un programa que seguí por más de 25 años, en el año 90, pero la ventaja que tiene es que es un programa que se trabajó con campesinos de las cinco aldeas más pobres de Chiquimula y esas personas, al seguirlas durante 25 años con un programa integral universitario, ya son profesionales, la mayoría de niños que ustedes van a ver ahí. Es gente que tenía muchas dificultades, logró incrementar su producción agrícola, diversificar su consumo y tener excedentes para dedicarlos a la educación, mejorar su vivienda, etcétera. Como les decía, las investigaciones en plantas medicinales y plantas de alto valor nutritivo no han estado ajeno a nuestro accionar y queremos que eso que salió de la población debe devolvérsele, porque muchas veces llega el estudiante a recetar medicinas de las transnacionales, que son los que patrocinan las ideas a congresos y viajes. Y realmente el paciente recibe la receta y no existe en la farmacia del pueblo o no tiene dinero para comprarla. Entonces, es importante que lo que tengan a la mano lo conozcan y sepan cómo usarlo, usarlo bien ya con todo el respaldo científico y tecnológico. No, ya no me caminó. Ahí está. Cómo producir mejor en un terreno pequeño se dividió en tres partes y lo que antes cultivaban en todo el terreno ahora sacan más del doble en la tercera parte. Pero en la otra tercera parte hortalizas y legumbres y en la otra tercera parte proteína animal. Ahí está, los trabajos, la documentación, la publicación la tienen ahí ustedes disponible para poder revisarla. Y aquí está el libro de plantas medicinales del doctor Cáceres. Son 120 plantas que están estudiadas con todo el rigor, 25 años de investigaciones. Pero miren ustedes lo que es la desintegración. Como es un estudio de química biológica, llega el médico, el estudiante de medicina y receta lo de las medicinas transnacionales. Es decir, tuvimos que hacer un esfuerzo especial para que los médicos tuvieran formación en medicina alternativa. Y ya se consiguió que el ministro de Salud admitiera este Bademecum para tratarlo como tratamiento alternativo en los centros de salud donde no hay otras posibilidades. Centroamérica, tenemos una gran cantidad de jóvenes y tenemos en algunos lugares en áreas rurales 60% de la población que no puede estudiar ni consigue trabajo. Algunos les llaman los ni-ni, ni estudian, ni trabajan. Y este es un problema muy serio, es un problema muy serio porque no es, por eso es que mucha gente se va migrando a México, a Estados Unidos y ahora se cree que con represión y con muros se va a parar eso. Es un problema social muy serio y es un problema que se resuelve a base de la educación. Las universidades tienen que llegar mucho más a la gente que no tiene acceso a la educación y esa va a ser una de mis propuestas en la parte final. Propuestas. Primero, las universidades centroamericanas ya tenemos cinco canales de televisión y alrededor de 15 radios universitarias que están funcionando y a veces trabajan 24 horas al día, pero su señal y su potencia no es lo suficientemente fuerte para llegar al lugar más recóndito de nuestro país. Ya se han reunido en una red que se llama Comunica y ya se tiene la señal de satélite que va a permitir cubrir con programas educativos y culturales tolerancia, cultura de paz, educación, salud, ambiente, derechos humanos, fortalecer lo que hacen nuestros promotores, nuestros maestros en todo el país y creando una conciencia cultural. Yo soy de la propuesta que según los objetivos de desarrollo sostenible, educación no es sólo el objetivo cuatro, educación de calidad inclusiva, no, en base al objetivo 17 que es hacer alianzas estratégicas y que los países se han comprometido a avanzar en eso, ahí es donde la educación va a permitir hacer cambios culturales y educativos. No pensemos que va a haber agua limpia si la población no cambia de un cambio cultural y educativo, no se trata de tener las más grandes plantas purificadoras de agua si seguimos contaminando, no va a haber conservación de los sistemas terrestres, acuáticos y subacuáticos si no hay un cambio cultural, no va a haber salud si no tenemos ese cambio, de modo que educación penetra y tiene responsabilidad en todos los ámbitos humanos. Ya podemos pasar el video, un video que les va a mostrar lo siguiente, les digo, seguí 25 años este programa, en el 90 y hace 27 años, van a ver ustedes cómo pasan los años, ya lo podemos pasar, mi amigo de la computadora, vamos a hacer el video. Two minutes I have left, I'll finish with the following. We say this because there isn't any better way to make an integral transformation than solving problems. It's not about repeating and repeating, physiology, biochemical. Working together, there's no lecture there. The person who was there hadn't taken, hadn't even finished sixth grade a primary school. It's also about having trust in the person and that the university besides just forming professionals can also form citizens committed to the improvement of the community. Otherwise they say, let us form engineers and maybe within five years they produce some results and they might do some kind of good work. during the process we do that and that's the best way that the university has that what we're teaching at the classroom is the most pertinent, is the most appropriate and the most effective thing. So I leave this experience here for you to be respectful with the time. All these elements will be distributed to you. I like this very much because this identifies the identity and the opportunity I have to get to know the medicinal plants. I have some articles published in foreign magazines too. That's not what matters. What matters is the application for the environment and for the communities around it. Thanks very much.